¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Iglesia y Actualidad. Cada semana estamos aquí comprometidos con ustedes, agradecidos también de Dios y también de los reportes de cada uno de ustedes. Como cada semana siempre estamos este equipo aquí, nuestro querido hermano Felo, Juan Cepeda. Bienvenido hermano mío, ¿cómo estás? Saludo hermano querido, padre, nuestro guía también, mi amigo, el padre Cecilio. Estamos contentos de estar una vez más compartiendo con este hermoso público, ¿verdad? Y extrañando en el día de hoy a nuestra querida Lusitania que no está con nosotros, pero un saludito a nuestra querida Lusitania, en la próxima la atendemos con nosotros. Y está pendiente siempre de este programa e intercediendo, padre, como toda la comunidad. Bueno padre, estamos muy bien, gracias a Dios gozamos de salud y si no gozáramos de salud también estamos bien. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos cada día. Pues yo les invito de una vez para que nos dejemos iluminar por la fuerza del Espíritu Santo y por este evangelio correspondiente a este domingo cuarto del tiempo ordinario del evangelio de San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitarán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a la viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos y mis hermanas, todos en el Señor, qué alegría es poder compartir con ustedes el mensaje de Jesús, el Evangelio. Que, como hemos dicho, correspondiente al cuarto domingo de este tiempo ordinario. Y estamos a la altura del capítulo 4 del Evangelista San Lucas. Dice que en aquel tiempo Jesús entra en la sinagoga, como era su costumbre, entraba en la sinagoga, predicaba el Evangelio, predicaba la palabra de Dios, se soltaba a la comunidad. Y también lo más importante es que esta palabra de Jesús se cumple. Dice, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Leíamos, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres y anunciar el año de libertad, el año de gracia. Y todas estas palabras caían mal en medio de Sanedrín y de todas aquellas autoridades que tenían a Jesús como un mentiroso, como un blasfemo, porque se decían que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús va a reiterar, hoy se cumple estas escrituras que acaban de escuchar. Y es bueno recordar, mis queridos hermanos y mis hermanos, que todo el Antiguo Testamento habla de la persona de Jesús. Y al llegar a Jesús, podemos ver la plenitud del tiempo se hace realidad en la persona de Cristo Jesús, del linaje de David, este Hijo de David. Sí, viene como Mesías, viene como salvador del mundo. Por eso tantas personas acudían a él para escucharle, porque en su palabra había sabiduría. En su palabra había también la revelación del Padre. Muchos se curaban con las oraciones que él hacía, los milagros que él realizaba, y él tenía algo grande que estaba formando su comunidad para hacer visible el proyecto del Padre, el proyecto del reino, que luego lo va a dejar en las manos de su comunidad, sus discípulos y apóstoles, y también lo extiende a toda la comunidad que es la iglesia. Ojalá que nosotros podamos tener un corazón abierto para escuchar y para aceptar el plan de salvación que Jesús ha inaugurado y que nosotros también tenemos que hacer extensivo en el tiempo con la ayuda de Dios. ¿Qué te parece, querido Felo? Bueno, interesante Padre sus palabras y en el contexto de esa hermosa lectura de lo que se acaba de cumplir, que usted decía Padre que el Espíritu del Señor está sobre mí, los cojos caminan, los ciegos ven, a los pobres se le anuncia la buena noticia del reino. Pero, ¿qué contradicción vemos cuando todos quedaban admirados, verdad? Sí. Pero a la vez es como el pero, siempre hay un pero, pero entonces admirado con su palabra, con la gracia que salía de sus labios, los signos, pero entonces, pero este no es el hijo de José el carpintero. Allí de Galilea, ¿qué cosa buena puede salir de allí? Oye, puede salir algo bueno de San Cristóbal, puede salir algo bueno de aquel barrio, puede salir... De los jardines del norte. De los jardines del norte, puede salir... Siempre están aquellos enemigos que no soportan que aquel joven, aquella persona con talento, que lo han visto crecer, que no puede superarse. ¿Y cómo puede salir algo bueno de un pueblo pobre? Y de una tierra afelo, que se supone que no salían profetas, porque era una tierra pagana. Y si viene el profeta, vendrá de Belén, vendrá de la tierra de David, pero de Galilea, ¿verdad? ¿Cómo perdemos muchas veces las bendiciones del Señor por estar en cuentos de camino? Y pongámonos también a observar la frecuencia con la que Jesús iba a la sinagoga. Y muchas personas nos encontramos, Padre, que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para buscar a Dios. Y Jesús nos da el ejemplo, la frecuencia en la sinagoga, la frecuencia en el templo, la frecuencia en la oración de silencio, la frecuencia de apartarse, pero también la frecuencia de estar en medio de un pueblo sediento, de un pueblo necesitado, estresado, abandonado. Y tenemos a Jesús que rompe todos los estereotipos y nos restaura, y nos humaniza, y nos integra a la comunidad, nos integra a la sociedad. Ese es Jesús, no tenemos que buscar a nadie más que los que nos hacen es perder el tiempo y nos hacen perder el enfoque de que esta vida, Padre, son dos o tres días, y perdemos el tiempo. Como dice la canción de Julio Iglesia, me olvidé de vivir. ¿Eh? Nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de crecer. Viviendo de aplausos, de fama, de fábula. Y uno se olvida de vivir. Se olvida de vivir, Padre. Interesante. Pero en el fondo de este felo hay un rechazo, ¿verdad? Por la persona de Jesús. Sí. A raíz del Evangelio. Porque dice, ¿y este qué nos puede enseñar? Sin embargo, no es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Porque la enseñanza de Jesús. Permanece. Permanecen y permanecerán, porque es la palabra eterna del Padre, ¿verdad? Sí. Entonces. Y Padre, mire, usted que está ahí mirándonos, escuchándonos, usted mismo es testigo de que Dios, de que Jesús, de que la iglesia, esto no es fábula. ¿Cuántas personas, Padre, depresivas y por una oración de alguien, por ir a una eucaristía, por ir a una adoración, son levantados y restaurados? Eso no lo hace un político. No. Padre, eso no lo hace un empresario. Solamente Jesús tiene poder de restaurarnos y hacernos personas nuevas. De ser personas de vivir en la basura, en la miseria y nos dignifica. Creemos un Dios vivo. Claro, porque Jesús tiene clara su misión. Vino a restaurar lo caído, nuestra naturaleza caída del pecado. Y reconocemos que vivimos en medio de las debilidades humanas. Correcto. Y fallamos con toda la facilidad. Pero cuando nosotros nos enfocamos en ese Jesús que es amor, ese Jesús que viene y te mira a los ojos, te ama como eres, no te pide nada, simple y llanamente que abra tu corazón a Él, que le acepte como su Salvador del mundo. Eso es lo único que nos está pidiendo el Señor. Y por supuesto, si le hemos encontrado, nuestra vida tiene que estar acorde a lo que Él nos manda en Su Palabra, en Su Evangelio. Y muchas veces, sin querer a veces, podemos rechazar el amor de Dios que se manifiesta en la persona de Jesús. ¿Quién es este carpintero, el hijo de José? ¿Verdad? ¿Quién es este? ¿Qué cosa buena nos podrá dar? Sin embargo, la historia han dado la razón de que Jesús tiene vida eterna y aquel que le acoge también podrá hacerse partícipe de esa vida eterna que todos nosotros podemos ser partícipes. Todos somos testigos de eso, Padre, de lo que Dios, Jesús, puede hacer en nuestra vida cuando le dejamos. Maravilloso mensaje que queremos que se queden en su corazón y de su corazón se haga vida práctica en el día a día. Sí, ya estamos llegando a la parte final de este bloque, Iglesia Actualidad. Les invitamos para que se mantengan en sintonía y volvemos en breve. Queridos hermanos, de regreso aquí con el programa. Como cada semana es casi un toque de queda, bueno, es un toque de queda el estar atento a esa audiencia general del Papa Francisco. Todos los miércoles y el miércoles pasado no se hace presente esta audiencia. Y como podrán observar en el video, se centra la catequesis, continúa la catequesis, afianzado en el testimonio de San José, que es el hombre de sueño, el hombre que escucha a Dios y que obedece. Pero para no seguir abundando, veamos lo que nos dice nuestro Papa Francisco al respecto. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre San José como hombre que sueña. Los sueños simbolizan la vida espiritual de cada persona, ese espacio interior donde Dios se manifiesta y nos habla. Pero en nuestro interior también hay otras voces que pueden condicionarnos y confundirnos, por ejemplo, nuestros miedos. Y por eso es importante aprender a hacer silencio como San José, para reconocer la voz de Dios y discernir lo que Él nos quiere revelar. El Evangelio menciona cuatro sueños que tuvieron a José como protagonista. Escuchando la palabra que Dios le dirigía por medio de esos sueños y respondiendo a ella con obediencia y docilidad, José encontró la fuerza y las valentías necesarias para poder afrontar las dificultades. También nosotros, por medio de la oración, aunque tengamos que enfrentar problemas que parecen no tener solución, podemos experimentar la presencia de Dios que nos ilumina, que nos transforma y que nos sostiene. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, por intercesión de San José, maestro de vida interior, pidamos al Señor que nos conceda un corazón orante y misionero, abierto al diálogo con Él y disponible para ayudar a los hermanos y hermanas que más lo necesitan. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hermanos, como pudieron escuchar en este video del Papa, en esta catequesis, que ya es una costumbre, Él nos muestra la constancia de San José para escuchar a Dios y pone de manifiesto que debemos rezar, que debemos amar, que es también, como muchos padres pueden hoy hacer lo mismo, imitándose a San José para afrontar en el día a día el dolor, las pruebas, las dificultades, los problemas. Y en esta audiencia el Papa ve, como podemos verlo en las Escrituras, un hombre que está en esa intimidad y el tener esa experiencia de encuentro con Dios por medio del sueño es un reflejo de vivir una vida espiritual, una vida de oración que nos permite de una vez accionar conforme a lo que Dios nos pide. Entonces, es importante, queridos hermanos, que estemos en esta actitud y ante las diversidades, los padres de familia, todo aquel que tiene una responsabilidad, viendo a San José, el hombre de sueño, el hombre de silencio, caminar en esa sintonía. Y Dios se revela en San José, como se reveló en los grandes padres de la iglesia y de la que mencionan las Sagradas Escrituras, reveló en sueño su plan. El Papa recordó que en la Biblia, como en las culturas de los pueblos antiguos, los sueños eran considerados un medio a través por el cual Dios se revelaba. ¿Y qué usted dice, Padre, sobre esta hermosa catequesis del Papa y continuando ahí con ese enfoque inspirado en San José? Es interesante este mensaje que dice el Papa y que también tú estás haciendo eco de él mismo. San José, hombre de sueño. Y el sueño es como el sinónimo o más bien reflejo de la vida espiritual. Así es. En el interior del corazón de cada persona es donde Dios habla, es como el espacio donde Dios se manifiesta. Y para nosotros poder descubrir la voz de Dios, pues tenemos que hacer silencio. Y yo creo que a lo largo de la historia, las Sagradas Escrituras siempre han reflejado o ha dejado ver a San José como un hombre de silencio, un hombre como de maestro de vida interior. Así va despidiendo el mensaje que da en castellano el Santo Padre Francisco. Entonces, el Papa nos hacía una alerta de que tenemos que estar atentos porque dentro de nuestro interior hay muchas otras voces que pueden confundirnos. Y entonces para nosotros poder rechazar aquellas voces que vienen del enemigo y quedarnos solamente con aquellas voces que vienen de Dios, entonces tenemos que recurrir al discernimiento. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a discernir para nosotros poder quedarnos con aquello que es de Dios y poder rechazar lo que no es de Dios. Por eso soñar es bueno, pero no es un sueño de dormir, no es un descanso físico, es un hombre que habla con Dios, que habla en su vida interior, que disierne ante las cosas divinas y escoge siempre el proyecto que es de Dios. Por eso me llama mucho la atención porque el Papa va a decir que pone a San José como maestro de vida interior. Y recordemos que nosotros tenemos cada día que cultivar nuestra vida espiritual. El ser humano vive no solamente de las cosas de este mundo, sino que también se alimenta de aquellas cosas que son esenciales y que a veces no podemos ver a simple vista, pero sí las experimentamos. Porque cuando reflejamos las cosas que son de Dios, pues también reflejamos la vida y también la esperanza. Y José es un modelo de hombre espiritual que el Papa, a lo largo de estos días, nos sigue animando con la catequesis sobre San José. Padre, y es así, de tal manera que tenemos que tener cuidado porque a veces en la tradición, en la cultura, nos encanta, bueno, soñé que me saqué la lotería, soñé que voy a ser rico. Entonces, nosotros tenemos que centrar que nuestros sueños, que nuestros ideales, que nuestras respuestas sean desde los ojos de la fe. Así como San José, que hasta en el mismo sueño, Padre, estar atento a cumplir con el rol, con la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos de cuidar, de proteger, de guiar. Mira cómo Dios dice, te vas para Egipto porque Herodes, bla, bla, bla. Y después de un tiempo le das respuesta, debes volver. A veces nos desesperamos, Padre. Nos desesperamos, pero ¿cuándo Dios me va a escuchar? Y entramos en crisis, entramos en desesperación. Tenemos que esperar. El cristiano espera con paciencia. El cristiano espera la señal. Pero la señal mía, la señal del mundo, la señal del maligno, no. La señal, el signo de Dios que no nos hace desesperarnos. Pero en el centro de todo está la oración. Estefelo, yo creo que ese punto es muy importante y el Papa recalca que debemos discernir en el espíritu. Porque tú hablabas de unos sueños que la gente cuando se sueña, cuando están descansando y se sueña, lo asocian a un número y entonces quieren jugar. Esos espíritus están asociados al espíritu de la superstición, ¿verdad? Sí. Y al espíritu del mal, que no viene de Dios. Entonces, el espíritu de Dios es el espíritu que da paz. Es el espíritu que nos ayuda a crecer en una vida de santidad, ¿verdad? Y por eso, el mismo Dios nos da ese don para que nosotros podamos creer en ese espíritu y esperar en la promesa suya. Padre, es así, mire. ¿Cuántas familias nos hemos encontrado nosotros en estos caminos de Dios que no me ha llegado la visa, que el hijo no se convierte, que el esposo sigue siendo violento, que el hijo está en las drogas? Padre, tengo que botecerte, muchacho, para que se tranquilice. Dios, santísimo. Pero la clave, ¿cuál es? La oración. La oración, la perseverancia. Pero esa oración de perseverancia no va a ser posible sin la, ¿qué? Continuar la pertinencia, la insistencia, hacernos violencia a nosotros mismos de que sentado, durmiendo en los laureles, no vamos a conseguir nada. Pero sí, afianzados en la oración, en la vida de comunión, Padre, vida de comunión, de confesión, de testimonio, vamos a saber esperar en Dios. Porque lo contrario es confiar en nuestro yo, es confiar en nuestras fuerzas y ahí entonces no esperemos resultados favorables. Fíjate, Felo, y ahora tenemos un gran reto en este siglo XXI, un siglo de la cibernética, del internet, de las redes sociales y hay muchos ruidos, ¿verdad? Y mucha gente hablando y todo el mundo tratando de informar y todo el mundo tratando de desinformar. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos ese discernimiento, porque tantas falacias, tantas cosas que no edifican la vida espiritual ni la vida humana de nadie. Entonces, hoy más que nunca necesitamos, señores, sentarnos, leer las páginas bíblicas, las sagradas escrituras. En ellas encontramos una fuente inagotable de gracia y de vida donde Jesús mismo nos comunica su amor. Entonces, hoy más que nunca necesitamos ese auténtico discernimiento, pero tenemos que perseverar, tenemos que confiar. Y José nos lo presenta el Papa como ese modelo de hombre creyente, de hombre de vida interior, que nunca desconfió del amor de Dios y nunca sus sueños los asoció a los sueños mundanos y a las cosas supersticiales. Cotidianas, banales. Y es importante también, señores, soltar las amarras, soltar la tecnología de cuando en vez. Ese celular que tantas personas, ay, es que no puedo desapartarme de él. Y entonces muchos dicen, pero yo estoy viviendo unos niveles de estrés y de ansiedad. Claro, ¿cómo no lo vas a tener? Si vivimos en un mundo de prisa, un mundo de tanta competencia y no nos centramos en vulgar dentro de nosotros la riqueza que está ahí, que es... Y la adicción a esas redes... Uy, nos está matando. ¿Es verdad? ¿Es una droga? ¿Droga? Que está inclusive medicado, o no medicado, sino que tiene un nombre por la Asociación Mundial de la Salud, ¿verdad? Sí, tiene... Incluso hay muchos niños que están recibiendo terapias. La OMS, sí. Y el asunto de psicología, la Asociación de Psicología Mundial también, ya le tiene un nombre a la adicción. Ponen en alerta a los padres de cuidar que los niños no permanecen tanto tiempo delante de un televisor, de una pantalla, de un celular, porque todo eso afecta. Y bueno, queridos hermanos, siempre hay que tener el espíritu de la prudencia y hacer las cosas a la medida y con precaución. Y yo creo que, ya yo sé que vamos a cerrar este bloque, que no se nos olvide el mensaje central de esta audiencia. Poner el corazón en Dios para discernir el espíritu que viene de Dios. Y no hay mejor manera que poner el corazón, que depositar el corazón de cada uno de nosotros en los sagrados corazones de Jesús y de María. Queridos hermanos, con estas palabras hacemos una pausa y en breve regresamos. De vuelta con ustedes hermanos, ya llegamos al final del último bloque. ¿Qué decir padre? Hay un sinnúmero de noticias, informaciones que tenemos en la iglesia en estos días. Bueno, yo creo que el mes de enero, y este es el último programa también de enero, es un mes muy importante porque hemos inaugurado el mes de la patria, este querido Felo, ¿verdad? Con el nacimiento de Duarte y que culminará el 27 de febrero. Entonces, el mes también de enero hemos celebrado recientemente el día de la Virgen de la Altagracia. La Altagracia. Y es la elección del obispo auxiliar de la arquidiócesis de New York, ¿verdad? Este obispo nuevo que tiene origen de padres dominicanos. De padres dominicanos, padres. Es una buena noticia, importante. Y el más joven de todos Estados Unidos y uno de los más jóvenes del mundo, obispo auxiliar. O sea que es una gran noticia, una persona muy preparada, 47 años y qué bonito. Nos unimos a ese júbilo con la arquidiócesis de New York y también los dominicanos. Veo que lo hemos celebrado, hemos celebrado. Así es, padre. Padre, hubo un ganador de la, digamos, del campeonato nacional. Ya la semana han transcurrido. Los gigantes de San Francisco del Cibao, los gigantes del Cibao. Gigantes del Cibao. Nuevos campeones de la pelota invernal. Nosotros le mandamos nuestra felicitación. Yo no soy de ese equipo, pero... No, pero estamos celebrando todos y ya nos estamos preparando para la serie del Caribe. Que tendrá como sede, ¿verdad? Santo Domingo. Santo Domingo, aquí el estadio Quisqueya Juan Marichal. Todo a darse una vueltita por allá y apoyar. Sí, vamos a apoyar los distintos equipos que vienen de todas partes. Eso es una fiesta, eso es un show que todos los dominicanos, amantes del béisbol, nosotros celebramos. Y yo pensaba que cuando tú decías ahorita que tenemos otra noticia, yo creía que te ibas a quedar en Nueva York también. Porque tenemos también dentro del béisbol el nuevo inmortal del Salón de la Fama, ¿verdad? El Big Papi. David Ortiz. Así que nosotros desde nuestro programa Iglesia de Actualidad nos solidarizamos con esa gran noticia que llena de alegría a tantos dominicanos y dominicanas, ¿verdad? Y que también fue recibido por el presidente de la República, Luis Abinader, y en esa rueda de prensa también muy emotivo. Cuatro Sayons ya tenemos los dominicanos. Sí, sí. Marichal. Marichal, Pedro Martínez. Pedro Martínez. Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero y ahora el Big Papi. Y dicen que vienen más por ahí, Álvaro Pujol, Beltré. Vienen más. Vienen más. Eso significa que el pasatiempo favorito de los dominicanos es una realidad y es una potencia, no solamente aquí en el Caribe, sino más allá. Así que felicitamos a David Ortiz, como decía el padre, y a su familia y a los equipos con los que él jugó. Creo que fue con aquí. Con los mellizos de Minnesota y con Boston solamente. Con Boston. Y aquí jugó con. El escogido. El escogido. Sí. Wow. Creo que Marichal también fue del lado. Del escogido. Del escogido. Y de San Francisco, de allá, de Estados Unidos, fue con el equipo que él pasó al Salón de la Fama. Qué bien, qué bien. Los gigantes de San Francisco, ¿verdad? Sí, así es. Así que hay muchas noticias. Tenemos lo del COVID. Gracias a Dios, como que la marea ha ido bajando, pero... Después de la tempestad viene la baja. Y yo, bueno. La calma. Como yo le... Sí. Yo creo que ha ido disminuyendo paulatinamente los casos de contagios. Yo creo que es una buena noticia. Por ejemplo, en esta semana que veíamos 6.000, 7.000. Oh, caso. Ya vemos que están saliendo 2.600, 2.700. Sí, ya ha ido... Ha ido disminuyendo. Lo único que nos falta es ser prudentes. Y como siempre decimos en el programa, que la gente baje el teteo. Baje el teteo. Las fiestas y esas cosas. No es que usted no comparte en familia, pero tome sus precauciones, su mascarilla. No, y para garantizar los englomeramientos en la continuidad, tenemos también un reto. Seguirnos vacunando. Sí. Seguirnos recibiendo la vacuna para inmunizar a este pueblo dominicano que necesitamos volver a la normalidad y soltar las mascarillas. Sí, y se habla también, padre, ya hay instituciones que la gente no podrá entrar si no tiene la tercera dosis. Entonces, también, padre, es bueno que tomemos esto en cuenta. A los que le ha dado el COVID, tienen que tener mucho cuidado, ponerse en contacto con su médico, porque no puede ser vacunado de una vez. Tiene un tiempo. Tiene que tener un tiempo. Tiene un tiempo. Algunos dicen cuatro meses, algunos dicen tres, otros dicen seis, otros dicen treinta días. Pero consulte con su médico, porque ya usted tiene los anticuerpos y si le ponen más anticuerpos, ya usted sabe lo que puede pasar. Así que invitamos a las instituciones, al ministerio, a dar información al respecto para que la gente pueda tomar las medidas oportunas. Sí, yo creo que tenemos también alguna otra información. En la semana pasada, que está terminando, se recibió el Premio Nacional de Literatura, Soledad Álvarez. Soledad Álvarez. Una persona brillante, intelectual, disciplinada en cuanto a su comunicación, en cuanto al manejo de la escritura. Y este premio lo auspicia el Grupo Corripio y el Ministerio de Cultura. De manera que motivamos al pueblo dominicano, enhorabuena, por esta gran noticia que nos llena de alegría. No es solamente teteo, no es solamente COVID. Hay personas preparándose, como sé que muchos otros también se están preparando. Y me parece que recibió un premio de dos millones de pesos. Cae bien, padre. De manera que vale la pena esforzarse y felicitamos a esta persona, que no conozco lo personal, pero me llenó de alegría. Sí, se nos llena de alegría, porque no todo es bulla y cosas, maledicencia. Señores, se nos olvidó decirlo ahorita, pero ustedes saben que el Papa invitó a una jornada de oración, en la cual se pedía por la paz en los países que están en guerra. Sobre todo, Ucrania. Ucrania, que los países están, ya usted sabe, preparando los tambores y las maquinarias para... Ojalá la Madre María siempre, en todas sus apariciones, nos invita a rezar por la paz y por los pueblos que están en guerra o que están en proceso de guerra. Y también, señores, no hay manera de parar la guerra que orando, rezando el Santo Rosario. En estos días también hubo un siniestro, el Loma Miranda. No se explica, padre, cómo este tiempo es frío, este tiempo cae mucha agua. Algunos dicen que hay manos siniestras que provocaron este incendio. De todo modo, el Ministerio de Medio Ambiente, en su unidad forestal, lograron... Sofocar el fuego. Sofocar el fuego. Pero ustedes saben que eso es un proceso, es complicado en esas montañas. Ahí en Loma Miranda, que muchos han levantado la voz para que sea declarado parque nacional, ahí es una mina, padre, de agua. Eso saben muchos arroyos, afuentes. De manera que es una riqueza natural que nosotros tenemos que cuidar y conservar. También, Felo, tenemos algunas noticias importantes a nivel eclesial, porque al final de enero siempre celebramos la fiesta de Santo Tomás de Aquino. En el seminario Santo Tomás de Aquino, que lleva su nombre, acabamos de celebrar el trido en honor a nuestro patrón. Y el 31 de enero, que es el Día Nacional de la Juventud, Día de Don Bosco. Ay, de Don Bosco. Pero nosotros estamos convocando a todos los sacerdotes del país para que se den cita en este encuentro histórico en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Para celebrar esta memoria y este encuentro que lo hacemos todos los años. Y que el año pasado no lo celebramos por el motivo del COVID, pero estamos ya retomando de nuevo esta celebración de Santo Tomás de Aquino en el seminario que lleva su nombre. Y también, en esta semana, quiero resaltar, estuvimos también por la comunidad de la Joya de Guerra, que están celebrando las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Allí yo tengo ya muchos años visitando esta comunidad y estuve celebrando en el marco de estas fiestas patronales. Y allí, Felo, ven nuestro programa. Ah, sí, yo me imagino, padre. Y me dicen que te den un saludo, que no te conocen, pero que todos los sábados y domingos nos están viendo. Entonces, mi saludo y agradecimiento a esta comunidad de la Joya de Guerra, ¿verdad? A Doña Hilda, a Ana Rosa, ¿verdad? Que siempre nos recibe el señor Fofo y toda esta comunidad que todos los sábados nos están... Pero no, yo quiero darme una escapadita por allá para conocerlos. Y muy querida por mí. Ah, qué bueno. Miren, padre, usted sabe que la semana pasada falleció un hermano del reverendo padre Mario, su amigo, mi amigo. Sí. Párroco de la Parroquia Divina Providencia. Juan Evangelista de la Cruz Campuzano. Sí, nosotros desde este programa, desde nuestra amistad, Iglesia Actualidad. Nos solidarizamos. Nuestra condolencia, sí, al padre y a toda su familia por esta pérdida irreparable. Sí, una familia muy creyente. El padre Mario de la Cruz, que han estado celebrando el novenario en la Parroquia Divina Providencia. Y reiteramos nuestro afecto, nuestro abrazo de pésame por esta pérdida. Tenemos también, padre, que como esto es un toque de queda cada semana, darle las gracias a tanta audiencia, tantas personas que nos ven por las calles y hasta nos detienen porque les gusta el programa, porque les gusta la temática. Porque son asido a ver este hermoso canal de evangelización de la vida, el canal de la familia. A todos ellos les mandamos un abrazo y también rezamos por todos ellos. Mandamos un saludo al reverendo padre Víctor Peralta, párroco de la parroquia San Mauricio Mártir, un hombre de Dios. De los Jardines del Norte. Y también a Miguel Ángel de ahí, del Seminario Menor, Buen Pastor. Son párrocos tuyos y asesores espirituales de tu comunidad. Y también al padre Pozo, al padre Juanito de allá, que está ahora mismo en La Vega. Sí, de los Carmelitas, descalzo. Y a Lusitania. A Lusitania le mandamos un abrazo. Esa mujer estuvo los otros días en una boda ahí. Así que un abrazo también para ella y esperamos verla pronto. Padre, mire, usted sabe algo y a toda la audiencia. Tenemos buenas noticias. Sí. Ustedes saben que cuando iniciamos este programa, bueno, yo, que vine como invitado, y después ya estoy formalmente en este programa, por misericordia de Dios, hablamos del proyecto de restauración de almas, que usted y el padre Mario... Formamos parte. Forman parte. Y ustedes saben que ya tenemos un terreno señalado. Y no solamente eso. Ese terreno ya se le está haciendo el camino. Así es. Y las puertas se están abriendo de una manera extraordinaria. Así que usted... En los alrededores de Villa Altagracia, ahí mismo al lado. Kilómetro 59 del Pino Errado. Así que todo el que desee colaborar se puede acercar a nosotros, nos puede escribir. Y no solamente la parte económica, humana, espiritual, nos pueden colaborar en ese gran proyecto de salud mental y espiritual. Correcto. Así es. Así es. Esperamos por ustedes sus oraciones y también sus aportes, que más adelante vamos a seguir dando más detalles de este gran proyecto que es de Dios y que es de la comunidad y de la iglesia. Y de la iglesia. Así es. Pues yo creo que hemos llegado al final de este hermoso programa, que con mucho amor, con mucho amor y oración le ofrecemos a todos ustedes. Invitamos que oren por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes. Es decir, de verdad, gracias por su sintonía, pero esperamos que el Padre nos dé su bendición. Pues gracias una vez más. Seguimos con ustedes en la próxima semana y que esa bendición de Dios desde aquí descienda sobre cada uno de ustedes y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bye, bye. Que la pasen bien. Bendiciones. Que la pasen bien. Gracias por ver el video.